Con góndolas repletas de útiles escolares, Hiperwally empieza el ciclo lectivo 2013 con promociones muy ventajosas, con algunas tarjetas de crédito durante este mes de febrero. Con naranja, 12 cuotas que son 11. Con Visa o Aurus del Banco de Corrientes, 12 pagos sin interés. Además se reciben credit compras y crédito argentino. Marcas de primera línea, en una ecuación que combinan calidad y precio se inician en estas clases, con todo lo que necesitan los jardineritos y los alumnos de los distintos ciclos primario, secundario y universitario. Todas las secciones están muy completas, desde mochilas de todos los modelos, colores y tamaños que están preparadas para que empiecen a cargarse con las listas de útiles que han solicitado con antelación en los distintos colegios del medio. Variedad de carpetas, cartucheras y canoplas, cuadernos y repuestos, diversidad de papeles para forrar, cartulinas y afiches y todo lo necesario para armar una cartuchera completa. Aunque parezcamos reiterativos, siempre le decimos que una visita con tiempo permite aprovechar al máximo todas las posibilidades que se ofrecen a los padres en esta época del año. Hasta el próximo programa. Música